Las gaseras de la ciudad no cumplen al 100% con los lineamientos de protección civil, poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores y clientes, informó el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Galo Alonso Barrancos, durante un operativo de verificación este miércoles. Algunos extintores ya a punto de caducar con un mes, o inclusive algunos caducados. Eso también preocupa. Además, durante el operativo se detectó que una de las tres gaseras de la ciudad no cuenta con su programa interno de protección civil. El programa interno sirve, recuerden bien, que sirve para que tengan bien programado el tema de brigadas. Las brigadas que deben de estar completamente preparadas, capacitadas y armadas para cualquier contingencia. Respecto a la verificación de las condiciones y cilindros de gas, el director de protección civil recomendó a las empresas no expedir el gas en cilindros en mal estado. Y es que de acuerdo a las políticas de cada empresa, para cambiar un cilindro sin que sea cobrado al cliente, se debe mostrar entre tres hasta cinco o seis notas de compra según sea la empresa gasera. También, dentro del operativo a gaseras en la ciudad, se detectó que todas incumplen con el parámetro de distancia para el llenado de gas. Hay una medida que puede ser de 15 a 20 metros, pueden entrar hasta cierto límite nada más los vehículos, pero no pueden llegar a donde se carga precisamente los cilindros de gas. Esa es una de las recomendaciones más grandes que les hicimos a todas. También, Protección Civil Municipal recomendó a las gaseras a no brindar el servicio de llenado a tanques estacionarios en los siguientes horarios. En lugares ubicados en el centro, puntos con mucho flujo vial o de personas, entre las 10 de la mañana a 3 de la tarde. En el caso de tortillerías, se recomienda entre 7 de la mañana a 7 de la noche. Y en ambas ocasiones, cuando se brinde el servicio, se deberá solicitar la asistencia de la Unidad de Protección Civil para resguardar la seguridad vial o integridad de los habitantes de alrededor. Pero fue precisamente la Cámara de Telemar Noticias la que captó el momento justo cuando una de las gaseras brindaba el servicio de llenada a un tanque estacionario en el barrio de San Román sin contar con algún señalamiento o medida de seguridad ante un ducto que conectaba el vehículo de la empresa y el tanque ubicado en el predio. Galo Alonso Barrancos precisó que será entre 15 días que la Unidad de Protección Civil regresará al realizar el operativo y en caso de que las gaseras reincidan en las observaciones hechas, se levantará un acta y a la tercera vez se procederá a la aplicación de una multa y clausura del lugar. Estarriba a casi los 100 mil pesos una multa para una gasera que no cumpla con la normatividad, yo creo que es terrible, además de que se estaría clausurando por 30 días hasta que no cumplan. Con imágenes de Ángela Aguirre, Cristal Q, Telemar Noticias.